Con un alto nivel de endeudamiento y una economía en desaceleración, así inicia el 2024 El Salvador, dicen economistas, quienes ven como principal reto para este año la reactivación de la economía y como punto clave atraer más inversión nacional y extranjera. Para mí, el principal desafío para que esto pueda ser posible es mejorar la seguridad, pero no la seguridad ciudadana, digamos la seguridad pública, que ya se ha avanzado significativamente, sino que ahora el paso es avanzar hacia la seguridad jurídica. Porque, de acuerdo a varios informes, no solo de calificadoras de riesgo, sino que del mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos, advierte que la economía salvadoreña no está recibiendo las inversiones, sobre todo extranjeras, debido a que los inversionistas recelan el tema del estado de excepción por sus implicaciones sobre la seguridad jurídica. Desafortunadamente el gobierno se pateó la cola en este tema, porque al destruir el estado de derecho y crear inseguridad jurídica, ha boicoteado inversiones. En 2023, según cifras del Banco Central de Reserva, se tuvo ingresos netos por 486 millones de inversión extranjera directa. El monto más alto en cinco años, pero sigue siendo insuficiente para colocar al país en otro nivel, dicen algunos economistas, que le apuestan a que este año pueda mejorar. El clima de seguridad ha mejorado, eso espera que se traduzca en un ambiente de mejora de inversión. Y lo otro es que está bajando significativamente el riesgo país. El indicador este, el ENVI, que lo teníamos hace año y medio, dos años, altísimo, en 35.5%, yo he estado revisando los últimos datos, estamos aproximadamente en 6.8%. En el análisis de la economía, los expertos también ven necesario que el gobierno ordene los niveles de endeudamiento. En 51 meses, por ejemplo, el gobierno, este gobierno se ha endeudado en más de 9 mil millones de dólares, eso es demasiado. Y el 20%, más del 20%, el presupuesto general de la nación 2024 va a estar destinado a pagar el servicio de la deuda, de esa deuda pública. Los economistas también consideran urgente que se invierta en generar mano de obra calificada, puesto que de ello depende el nivel de calidad de inversiones que lleguen en el futuro al país. Así como ven necesario que se piense en un plan para que el ingreso por remesas familiares pueda ser un detonante de la inversión nacional. En lo que va de la gestión de Nayib Bukele, se han recibido aproximadamente 30 mil millones de dólares, que es el equivalente al PIB de un año. Para El Noticiero, Raquel Herrera.